Bueno, este retraso en los pagos del adulto mayor se debe que no hemos recibido una orden de presidencia. Presidencia es quien ordena el pago y por eso en todo Colombia no han pagado el auxilio que corresponde a los meses de enero y de febrero. Es muy importante aclararle esto a la comunidad, ¿por qué? Porque hay mucho rumor en la calle y les está creando unas expectativas falsas a los adultos mayores. Algunos les están diciendo que es que les van a subir a 500 mil, a otros les están diciendo que les van a quitar el auxilio porque no vienen a actualizar la dirección, que tienen que cobrar con una tarjeta, que deben sacar cédula digital, que si el CISBEN les subió lo van a sacar. Yo les quiero aclarar que nada de eso es cierto, estamos esperando simplemente orden de presidencia y en el momento que nos den esa orden vamos a salir a los medios de comunicación para que los adultos mayores sepan dónde deben de cobrar y los días que van a hacer el pago. Les deben de pagar el mes que corresponde a enero y a febrero, ¿sí? No sabemos el rumor de los 500 mil pesos, es solo un rumor de la calle. Hasta el momento no nos han dicho que van a hacer el aumento, tampoco nos han dicho de un programa nuevo y que para eso tienen que tener el CISBEN en A. Les aclaro, los adultos mayores que ya están recibiendo el beneficio no tienen problemas si el puntaje del CISBEN le supera el C1. Para que no se asusten, esa causal no está como un retiro en el programa, pueden estar tranquilos por ese lado. Ya el CISBEN superior a C1 pues les implica otros temas como la salud, mas no tiene nada que ver con el auxilio del adulto mayor. Les aclaro también, les aclaro también que no es necesario que venga el adulto mayor a actualizar los datos, a preguntar por él. Deben venir, el familiar que venga debe traer la cédula original y los datos del abuelo. Aquí lo único que se necesita es la presencia del abuelo es cuando se van a inscribir, porque a veces traen unos abuelitos en taxi, muy delicados, vienen con válvulas de oxígeno, en situación de discapacidad y no es necesario que ellos asistan a la oficina. Las inscripciones las realizamos todos los días, a las 7 y media entrego las fichas y la atención empieza a las 8 de la mañana. Debe venir el abuelo personalmente, las mujeres mayores de 54 años, los hombres mayores de 59, deben traer la cédula original, una fotocopia de su cédula, la dirección y el teléfono, y un teléfono de un familiar para nosotros poderlos ubicar. ¿Horario de atención, un número telefónico para atención al cliente? Bueno, el número telefónico no tenemos todavía y estamos atendiendo de 8 a 11 de la mañana y en la tarde de 2 a 5. En algunos momentos van a encontrar la oficina cerradas en las horas de la tarde, pero previo a eso nosotros colocamos un aviso, porque tenemos a veces reuniones virtuales con la gobernación, con el DPS, y pues el tiempo administrativamente, digámoslo, no alcanzamos, porque hay que enviar muchos informes a Bogotá, a Cali, solucionar bloqueos, las personas que han sido suspendidas en el programa, entonces pues nos vemos obligados a tener que cerrar en horas de la tarde. Coordinadora, qué bueno que haces estas declaraciones, porque esa era la preocupación de muchos, decían que entonces qué pasaba, que si se terminaba el programa del adulto mayor, porque esa era otra de las especulaciones que muchos abuelos manifestaban, porque no veían un llamado, no veían una información, una fecha de pago, ni tampoco un anuncio que les dijera que tenían que hacer. Entonces, para parte de tranquilidad de ellos, estén atentos a los medios de comunicación y a los canales informativos oficiales, para que puedan estar al día de lo que pase con su sustento del adulto mayor. Bueno, a ver, yo les aclaro que el programa del adulto mayor y Familias en Acción son programas creados en políticas públicas, no son unos programas esporádicos como el ingreso solidario, la devolución de IVA, que fue creado por una emergencia que tenía en el país. Estos programas no se pueden acabar de la noche a la mañana. Lo único que sí se está haciendo es una revisión exhaustiva, y eso fue lo que nos comunicó el DPS, aquellas personas que no cumplen realmente con los requisitos, que vienen recibiendo el auxilio, y son personas con varias propiedades, personas que no viven dentro del municipio, personas que tienen acudientes con muy buenos ingresos, que realmente no deban estar en el programa, a eso se les está haciendo un análisis. Por ejemplo, para este mes de enero, empiezan a recibir 205 personas nuevas en el programa, y no es porque a nivel nacional no se hayan ampliado los cupos, es porque hemos hecho la gestión de mirar quién cumple, quién no cumple, retirar a los que no realizan el cobro a su debido tiempo, y a aquellas personas que han fallecido en el programa, para poderle permitir a aquellas que llevan años en una lista de espera, que empiecen a cobrar.